La lucha contra el nuevo coronavirus, que conlleva el lavado de manos como gran protagonista, depara números positivos no solo en la lucha contra el COVID, sino en otras situaciones como son las diarreas. Según los números de la Caja Costarricense de Seguro Social, la disminución en consultas por este tema disminuyó a poco menos de la mitad. Estos datos dejan con una sonrisa a las autoridades, porque es el reflejo de un buen trabajo que por parte de la población. El porcentaje de consultas por diarreas en los servicios de emergencias del país ha disminuido un 47%. Eso quiere decir que las medidas que está tomando la población de higiene, de lavado de manos, de prevención, están surgiendo efectos. Y esto va en la misma línea, alineado con la disminución del 28% del porcentaje de diarreas que reportó el Ministerio de Salud hace unas dos semanas. El gerente médico destacó la labor del país y cómo vienen acatando las medidas recomendadas por las autoridades. Como país estamos haciendo las cosas bien, que las medidas preventivas están surgiendo efecto y esto se está viendo reflejado en los números. Lavarse las manos de forma correcta sigue siendo una de las principales recomendaciones para combatir el COVID y también otros padecimientos.